Jonathan Gómez, volante argentino, llegó a Deportivo Paso y deberá ponerse a trabajar más fuerte en la altura de esta ciudad. Uno no estará acostumbrado a la altura y por ahí venía con un par de días sin hacer nada, te cuesta un poco, pero bueno, yo pensé que iba a ser peor por lo que veo viendo, me recupero bastante bien, así que estoy tranquilo. Por ahora entrena separado del grupo principal, hasta cuando esté en condiciones para jugar a par con sus compañeros. Bueno, ojalá que la semana que viene ya pueda contar conmigo, porque es la idea, es la idea que tengo yo, son las ganas, obviamente que quiero ya agarrar la pelota, que es lo que más me gusta, pero bueno, te vuelvo a repetir, con los dobles turnos que metamos esta semana, yo creo que la semana que viene yo voy a estar a disposición. Sobre el grupo y recibimiento que le dieron sus colegas, tiene el mejor concepto. Sí, hay gente muy joven, hay gente también con experiencia, con mucha hambre, con muchas ganas de lograr algo, es un grupo muy unido, por lo poco estoy acá, gente muy buena y yo creo que cuando hay un vestuario así, siempre se pelean buenas cosas. Del fútbol colombiano, después del mundial de fútbol, los extranjeros desean jugar en ese país. Somos muy conscientes que el fútbol colombiano cambió, que la verdad que tiene un prestigio muy alto, creo que el mundial también le dio un prestigio muy alto a este fútbol, así que bueno, apenas tuve esta posibilidad no lo dudé. Es Jonathan Gómez, un volante argentino, que desea figurar con el equipo profesional nariñense.